ok este es el vídeo número 452 del curso de java ok en qué punto quedamos en el vídeo anterior creamos en la clase acceso datos la función que nos permite obtener servicios por un rango de fechas todos los servicios que estén dentro de un rango de fechas la comparación se hace respecto actualmente fecha hora entrega yo creo que esta comparación no debería ser respecto a este campo sino a la hora de creación del servicio voy a ir hasta el modelo relacional aquí estoy abriendo my sé que el workbench en el modelo entidad relación ahí se está abriendo está un poco lento vaya 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 o se cerró de forma inesperada ha habido una falla técnica voy a abrir nuevamente la herramienta my sé que el workbench esperamos unos segundos mientras se abre el campo relevante para hacer la búsqueda voy a abrir el modelo ahí se está cargando en en este modelo tenemos lo siguiente a la hora de crear un servicio hay un campo que es fecha hora recepción en el momento en que se atiende el servicio o en el momento en que se crea el servicio ese es equivalente no ok entonces sobre ese campo realizaremos la búsqueda entonces a ver en el código necesitaríamos cambiar por fecha hora recepción fecha hora recepción listo queda hecho ese ajuste regresemos regresemos a servicio frame.java tenemos todos los servicios y lo que haremos a partir de ahí es preguntar si está vacío si está vacío básicamente mostramos un mensaje de advertencia que diga no hay servicios registrados en el rango de fechas seleccionado listo listo aún así debemos cargar servicios que se muestren en el jtable eso va a garantizar que si no se encontró nada que aparezca vacío ok podríamos perdón estaba detenida la grabación entonces en el video ante en el video no en los segundos anteriores realizamos la búsqueda por el rango de 24 a 25 entonces si damos clic en aceptar ahí se cargan esos datos ahora busquemos por el rango de fechas entre el 25 y el 27 damos clic en aceptar y nos aparece este diálogo no hay servicios registrados en el rango de fechas seleccionados bueno porque no desaparecen estos registros ya que no hubo no hubo no hubo no hubo filas que se recuperaran de la base de datos porque aquí le colocamos este return no es necesario reiniciamos la aplicación ok esperemos ahí faltó presionar stop and run ok listo aquí ya se abrió la aplicación servicios gestiones buscar rango de fechas coloquemos aquí del 25 al 27 nos informa con este mensaje no hay servicios registrados en el rango de fechas seleccionado y queda vacío pero si buscamos por ejemplo digamos desde el desde el primero de enero hasta el 31 pues van a aparecer todos los registros existentes eso está genial ¿qué pasa? me pregunto aquí ¿qué pasa? si decimos el mismo día del 28 al 28 hoy el 28 de enero de 2023 nos está diciendo no hay registros registrados en el rango de fechas seleccionado por ah perdón bueno si está bien está bien hoy no hay pero si seleccionamos el 24 aquí está ahí a ver apareció este diálogo vaya no hay servicios registrados en el rango de fechas seleccionado ¿qué estará pasando? ¿hay errores aquí? no haré lo siguiente voy a ir hasta el código acceso a datos voy a copiar esta consulta ok y la voy a pegar puede ser aquí ¿cierto? y cambiamos esto a ver por la cadena quedaría así 20 23 0 1 24 así y así el mismo día control enter y no aparecen registros cero filas recuperadas no cumple la condición esto es posible porque podríamos pensar que la hora por defecto en un caso así sería esta entonces si colocamos de esta manera no va a encontrar nada porque no hay registros creados a esa hora por eso aparece vacío pero si le colocamos aquí desde el desde el 23 ok desde el perdón desde la media noche hasta el final del día es decir 23 23 59 59 control enter y ahí si aparecen registros entonces podríamos hacer una modificación sobre el código voy a detener la aplicación en servicio frame cuando enviamos las fechas aquí le podemos concatenar la hora así esto ya la inteligencia artificial de github copilot detectó los nombres de las variables seguramente eso le da contexto y va a decir esta es la hora de inicio esta es la hora final incluida la fecha de inicio y la fecha final así de práctico ok entonces damos clic en el botón play esperemos unos segundos ahí está servicios gestiones buscar rango de fechas aclaro que esta ventana aparece en otro monitor porque en esta computadora hay tres monitores conectados y el principal es uno de 34 pulgadas y es una pantalla muy grande para grabar si de esta manera se dificulta la visualización digamos en un móvil porque estas interfaces pues tienen textos pequeños entonces es preferible grabar a un tamaño menor como este ok entonces coloquemos aquí 24 24 aceptar y ahora aparecen estos registros y como sabemos que los encontró voy a colocar una fecha distinta digamos del 29 tan no hay servicios registrados en el rango de fechas no mostré la ventana pero básicamente digamos hoy 28 no hay registros aceptar y ahí está ahora busquemos todos los registros del 24 del 24 y ahí aparece chévere es cierto ya tenemos esa parte funcional ok ta 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 tan si creáramos un servicio hoy digamos lavado de prendas para fiesta de hoy 28 fecha de entrega digamos para el 31 para este martes seleccionar hora voy a decir voy a decirle que la hora de entrega sea a las 10 am 10 am ok listo atiende Giovanni Delgado y el cliente John Ortiz dirección de entrega dejamos esa esa dirección y ahora damos click en el botón guardar no se pudo crear el servicio vaya porque hay un problema no 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 servicio dicen correct daytime value servicio data truncation hay un problema o no vaya fecha hora entrega debemos corregir ese problema ese problema empieza a generarse gestor lavandería guy aquí aquí cuando se intenta crear el servicio y nos da un error que dice incorrect daytime value para la para la base de datos lavandería tabla servicio campo fecha hora entrega que estará pasando tendrá que ver que falten los segundos quizás tendríamos que mirar eso a ver que aquí es incorrect incorrect date value por lo que está enero porque toma ese valor para el campo fecha hora entrega formato fecha hora fecha hora entrega en algún lado acceso datos aquí cuando ok get fecha hora entrega hay una función que se llama fecha to string es aquí el problema entonces voy a colocar aquí el formato una variable que se llame formato y será el formato que se indique aquí como segundo argumento para abreviar un poco para no tener que crear otro método hay dos problemas uno está aquí necesitaríamos ahí el formato sería este ok y el otro problema está en la vista acá en este caso como es lo que se muestra en pantalla utilizamos el formato que teníamos antes el que muestra el mes con tres letras con las tres primeras letras si ejecutamos nuevamente esperemos un segundo ok 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 que pasó aquí falta un paréntesis intentemos ejecutar otra vez ahí se está compilando todo full aparece la ventana servicios gestiones prendas para fiesta fecha de entrega el 31 dijimos que a las 10 de la mañana cierto atiende Giovanni Delgado es para John Ortiz esta es la dirección damos clic en guardar servicio creado con éxito se creó el servicio pero no se carga aquí que estará pasando debemos tener en el botón antes de de hacer ese ajuste escribamos aquí un commit que diga búsqueda de fecha búsqueda de servicios en un rango de fechas incluida la hora control enter control p listo el problema voy a suspender y ya continuaremos en el siguiente video hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias.